Es fácil enamorarse de Arauca. Del 2 al 8 de diciembre, yo voy a Arauca. A vibrar con las fiestas patronales de Santa Bárbara y el reinado internacional de la belleza llanera. Arauca es magia, historia, cultura y tradición. Arauca, la tierra del Joropo te espera. Invita, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Fontur, Alcaldía y Gobernación de Arauca.